Y también vamos a regular lo del estacionamiento, que hay una hora, resulta que una organización de comerciantes es la que controla los días de partido de fútbol el estacionamiento. Algún corrupto de los políticos de otros gobiernos seguramente le dieron esa canonjía y lleguen y se apoderan los de una organización de comerciantes.